Te di mi corazón en una bandeja de plata Y plata era la que querías Decías ser muy pura pero de pura tenías Solo las puras mentiras De lujos y ambiciones tienes llena la cabeza El mal la tienes super hueca No vengas reclamando que perdone todas tus acciones Porque te agarraré a sintones Mírate dime bien Que lo que ves ahora estás arrepentida Y ahora vienes a mis pies Fíjate tu perdón Si lo acepto pero olvidar ya no puedo El karma se regresó Te picó, te caló Tío comezón Que te cante tus verdades Romántico y muy cabrón Te gustó, te agradó Este quemón Y eso que nomás la punta A la que hoy te metí yo Y nomás la puntita mija David Bernal Te di mi vida entera y tú nunca la valoraste Mejor lo hubiera dado en parte Y te engañado en un mundo de falsas ilusiones Y ahora te escribo a ti Y ahora te escribo a ti canciones Que se ando arrepentido Por haberte conocido Pues tú eres un amor fallido Hoy maldigo a Cupido Por cruzarte en mi camino Doy gracias a Dios que te has ido Mírate dime bien Que lo que ves ahora estás arrepentida Y ahora vienes a mis pies Fíjate tu perdón Si lo acepto Pero olvidar ya no puedo el karma Te regreso Te picó, te caló Tío comezón Que te cante tus verdades Romántico y muy cabrón Te gustó, te agradó Este quemón Y eso que nomás la punta A la que hoy te metí yo Y eso que te metí yo Te salió